Cambia lo superficial Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia el más fino brillante, de mano en mano su brillo Cambia el nido al pajarillo, cambia el sentir un amante Cambia el rumbo al caminante, aunque esto le cause daño Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia todo, cambia Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste Cambia la planta y se viste de verde la primavera Cambia el pela que la fiera, cambia el cabello el anciano Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre Ni el recuerdo ni el dolor, de mi pueblo, de mi gente Y lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana Así como cambio yo, en esta tierra lejana Cambia todo cambia 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 Cambia todo cambia